Venezuela, llena de magia, en mi parque llena de riqueza, la naturaleza, con colmo de gracia, de luz y esperanza, cual cadían de princesa. De músculos, de madres en el sol, de ilumina en la lice del sol, de brindales, que obtengan flores, y verdes en árboles por el cielo. Venezuela, mi parque llena de riqueza, la naturaleza, el regalo de Dios. Venezuela, mi parque llena de riqueza, la naturaleza, la naturaleza, el regalo de Dios. Venezuela, mi parque llena de riqueza, la naturaleza, la naturaleza, el regalo de Dios. Venezuela, mi parque llena de riqueza, la naturaleza, el regalo de Dios. Ocho estrellas en la pala con color Que murió el sol, en el marco de oro Los liberos fuertes, ahora contra el lluvio extraño Venezuela, reina del sur Su ambiente, otra azul Con la fauna y minerales Oro, balsita y carbón Bíjate de belleza, mi naturaleza El regalo de Dios Bíjate de belleza, mi naturaleza El regalo de Dios ¿Dónde están? ¿Cuántos son los que creen que Venezuela es el mejor país del mundo? ¿Dónde están? Un río, traña y un sol radiante Son dos trañas bellas fascinantes En el cielo, reina del entero Pero ya no se apuntan Que riquez de su suelo Son de mañana y amor del cielo En el entero Con la fauna, reina del entero Que riquez de su suelo Con la fauna, reina del entero Con la fauna, reina del sur Que riquez de su suelo Con la fauna, reina del entero Y naturaleza, reina del entero Los aplausos para ustedes